Hola familia de Éxito por Minuto. En el video de hoy te traigo las últimas actualizaciones de Instagram. Quédate conmigo. Pues en el día de hoy Instagram liberó dos actualizaciones las cuales te voy a explicar a continuación y puedes aplicarla ya si descargas la nueva actualización. Número uno empezó a permitir que las personas puedan usar pegatinas o stickers en las historias. Es bueno que lo hagan este tiempo porque como estamos en Navidad pusieron cantidad de elementos que puedes utilizar para hacer tus historias más atractivas y conectar más con esa audiencia. De hecho si me sigues en Instagram en Éxito por Minuto puedes ver como hoy mismo estoy usando esto con mi hija y es muy bueno el uso de estas pegatinas o estos stickers. Es una copia yo sé a lo que viene siendo Instagram y probablemente en el futuro es una forma en la cual van a poderle cobrar a empresas que quieran crear diferentes pegatinas etc. Pero para el usuario promedio puede utilizarla para hacer más bonitas estas historias y conectar más con las audiencias y te voy a dar ejemplos de esto a continuación. Bueno primero que nada como pueden ver esto es lo que viene siendo los stickers o las pegatinas que Instagram liberó y este es el blog oficial de Instagram. Como puedes ver tiene diferentes connotaciones ahora mismo en la Navidad puedes adicionar todo este tipo de cosas y te voy a mostrar un ejemplo con el teléfono. Una vez seleccionas esto si le das de nuevo clic tocas de nuevo la imagen puedes ver las diferentes variaciones que tiene esto. Muy muy interesante muy bonito lo que puedes hacer y déjame mostrarte con el teléfono cómo puedes hacer esto. Muy bien pues lo primero que tienes que hacer es descargar la última actualización de Instagram vas a ir a Instagram y vas a actualizarla va a ser el último update. Si te fijas donde dice leer más ellos te dejan saber que las nuevas cosas que incluye son los stickers y lo que viene siendo los videos de manos libres. Una vez que entras a la aplicación vas a poder ver esto y déjame enseñarte cómo luce una vez que estés dentro de la aplicación ya y has descargado la actualización. Pues lo primero que tienes que hacer es si estás en la aplicación de Instagram puedes hacer clic en la casita para que vayas a la pantalla de home y luego hagas clic en esta pequeña camarita que ves aquí. Una vez que hagas clic aquí digamos que quieres grabar una historia. Hola, 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 hola. Deja poner el silencio porque... Perfecto. Bueno ahí tienen la historia. Lo nuevo es esto. Estos stickers o pegatinas que ves aquí arriba si haces clic aquí como puedes ver puedes adicionar diferentes cosas. Entonces puedes ampliarlo, poner donde tú quieras. Si quieres modificarlo con tocarlo una vez empiezan a variar como puedes ver. Además puedes adicionar la hora, digamos que quieras poner la hora, puedes poner la hora, puedes adicionar texto, diferentes cosas que puedes hacer y después puedes enviarlo. Esta es la actualización número uno que son los stickers o pegatinas en Instagram. Vamos a la número dos. Pues la próxima actualización que hizo Instagram es el poder usar manos libres a la hora de grabar tus videos o tus historias. Esto es muy bueno dado que anteriormente tenías que apretar el botón en la pantalla para poder grabar cada historia y ahora simplemente apretándolo una vez puedes soltar la pantalla y empezar a enfocarte lo que viene siendo grabar tu historia. Te voy a demostrar cómo puedes hacer esto. Otra cosa bien interesante es que puedes añadir múltiples veces texto en la imagen. No solo puedes ver lo que dice aquí de hands free o el uso de manos libres, cual te voy a enseñar con el teléfono, sino que también puedes añadir varias veces texto donde dice hi, 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 no solamente una sola vez en la pantalla, sino varias veces puedes poner texto en la pantalla. Deja de mostrarte ahora mismo en el teléfono cómo puedes hacer los manos libres. Pues como ves aquí abajo está lo que viene siendo manos libres y es lo mismo que grabar una historia. Lo único que a la hora de apretar aquí no tengo que dejarla apretada, puedo grabar y soltar la pantalla. Ejemplo, aquí estoy grabando una historia, estoy grabando una historia, me estoy quedando sin voz, pero estoy grabando una historia. Y ya, puedes parar. Espero que esta información te haya ayudado. Puedas implementar el uso de pegatinas o stickers en tus historias y además puedas emplear en modo manos libres a la hora de crear tus historias. Si esta información te ayuda, te recomiendo que hagas clic en este video que ves al lado para que puedas ver mi conferencia entera en la cual te hablo cómo puedes crear, crecer y ganar dinero con Instagram. Espero verte dentro de la misma y recuerda, amigo y amiga, invierte en ti la persona más importante del mundo y en tu éxito por minuto. Que tengas unas excelentes fiestas.